Lejos quedan los folios y el boli, las carpetas y los archivos en papel. Las enfermeras y los médicos trabajan a diario con sus pacientes a través de soportes digitales. Porque también en sanidad ha calado la importancia de las tecnologías y las comunicaciones que avanzan por un camino que no termina nunca. Hoy andamos con tablets y smartphones como BIOS, digamos by your own device, es decir, como dispositivos que utilizamos para el acceso a información. El día que empezamos a usar un tablet tenemos que mejorar significativamente en las condiciones de seguridad de ese tablet. Y la seguridad se hace más que necesaria cuando de lo que hablamos es de nuestra salud. Para mejorar la calidad de los cuidados enfermeros es importante tener en cuenta no solo la salud de los pacientes cuando requieren nuestra atención, sino también tener en cuenta aspectos importantes como la privacidad, la intimidad. Un paciente no es consciente del valor de su vida privada hasta que esa vida privada se pone en juego, hasta que hay un conflicto. Cuando vemos que esa seguridad está en juego, cuando nos pueden denegar un préstamo, cuando nos enjuician o nos discriminan por nuestro estado de salud, es cuando descubrimos que es un dato que tenemos que proteger. Proteger a los pacientes, pero también a enfermeras y personal sanitario que trabajan con esta información delicada. Ese es el objetivo de los guardianes de nuestras historias clínicas. Nosotros velamos por que toda la historia clínica electrónica sea completa, sea correcta. Trabajamos también en conjunto con los documentalistas, que también tienen una labor muy importante ahí. Y nuestro objetivo al final es conseguir que un paciente, cuando llega a un hospital y vea que está altamente informatizado, pues se sienta más seguro. Las organizaciones participantes en estas jornadas aprovecharon la cita en Valencia para firmar un manifiesto sobre la privacidad y seguridad de los sistemas informáticos y su compromiso firme a la hora de cumplir y hacer cumplir sus principios.